Tendido de redes troncales de fibra óptica en amplios sectores de Perico. Invertimos en equipamiento de última generación. Para mejorar el servicio de Internet, Red Barrio La Esperanza, Red Nueva Ciudad y Red Fibra Óptica hasta el hogar en las 115 viviendas. Cooperativa Telefónica de Perico. 50 años comunicándonos con el mundo.